A ver... Pau, ¿qué tienes? Nada, es que a veces me aburro. Todos trabajan, todos hacen algo. Bueno, tú también tienes algo que hacer. Tienes que estudiar, ¿no? Sí, sí, pero todo el día... Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Para qué estés tan triste? Hola, Ana. Hola, Paul. 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 ¿Qué buscas? Nada, una cosa. Bueno, si me lo dices, te puedo ayudar. Unos pinceles del 12. ¿Son estos? A ver... No, estos son del 14. Ay, bueno, para mí los pinceles son todos iguales. Grandes o pequeños. Perdona, Paul, pero no puedo. Tengo mucha prisa. Tengo que ir a la galería y luego tengo que terminar unos cuadros. Y luego tengo que ir al supermercado a comprar algunas cosas. Bueno. Ana, ven a ver este anuncio. Es muy divertido. La actriz se parece a Eva. No puedo, Paul. Tengo mucha prisa. Hasta luego. ¿Tienes muchas cosas que hacer hoy? Sí. Esta mañana he ido a la peluquería. Y luego he leído el catálogo sobre la nueva exposición de la galería. Y ahora mira cuántas cosas tengo que hacer. Tengo que irme inmediatamente. No puedo perder el tiempo. Hasta luego. Adiós. El teléfono, Paul. Pero... No lo oyes. ¿Diga? Sí, soy yo. Por el cuadro. Sí, claro que me acuerdo. Hemos quedado hoy a las 13 en la galería. ¿Puedes despedirnos? ¿Cómo? No le entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? Un momento. Paul, ¿puedes bajar el volumen de la televisión? Ay, perdón. No oigo nada. Perdón. Diga. Sí, vale. Llevo toda la documentación necesaria. Sí, sí. No se preocupe. Yo llamo al artista y nos vemos más tarde en la galería. Hasta luego. Perdón por antes, Pablo. Sí, sí. Era un cliente. ¿Pero dónde está? Si no le llevo el contrato. ¿Te vas? Aquí está. Adiós. Adiós. En esta casa todos tienen prisa. Adiós, Marco. Adiós. Adiós. Adiós, Marco. Adiós, Felipe. Adiós. 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 Y bueno, hombre, es normal que te aburras con tus compañeros de piso que van para arriba y para abajo y a todos lados y tú estás siempre delante de la televisión. Porque no te encuentras un trabajo. ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Cómo que por qué tienes que trabajar? No sé. Porque para hacer algo, para tener dinero, que es más importante. Pero nunca he trabajado en mi vida yo. ¿Ah, no? Bueno, tal vez es hora que empieces. ¿No? Empezamos a estudiar mejor. Vale. Pensamos a este trabajo. A ver, antes de empezar, ¿cómo ha contestado al teléfono Pablo? Diga. Diga, bien. Y si llaman para hablar con tus compañeros y ellos no están, ¿tú qué tienes que decir? Que no se encuentran. No se encuentran. Y, por ejemplo, ¿quieres dejar un recado? Pablo no está. ¿Quiere dejar un recado? ¿Vale? Bien. Así puedes ayudar a Pablo. A ver, hoy vamos a estudiar el pretérito perfecto. A ver, te doy algunos ejemplos porque seguramente has oído este tiempo. A ver, ¿qué he hecho hoy? Hoy he preparado mis clases para la semana que viene. He salido a comprar el pan y he ido al gimnasio. Y tú, ¿tú qué has hecho? Tú has visto la televisión. No has estudiado. Ana, ¿qué ha hecho? Ha comprado algunas cosas. Ha leído el catálogo y ha terminado los cuadros. He utilizado el pretérito perfecto. A ver, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos para expresar una acción realizada o no en el pasado en una unidad de tiempo que guarda relación con el presente. Por ejemplo, una unidad de tiempo muy cercana al presente. Por ejemplo, ahora, recién, hace un minuto, hace un momento, también hace una hora, o esta mañana, esta noche, son todas unidades de tiempo cercanas al presente. Te doy algunos ejemplos. Esta noche ha llovido mucho, o esta mañana, he preparado mis clases. Hace una hora, he llamado a mi amiga, ¿vale? También se utiliza el pretérito perfecto para hablar de acciones realizadas en un tiempo que aún no ha terminado. O sea, que estamos todavía dentro de esta unidad de tiempo. Por ejemplo, cuando he hablado de las cosas que hemos hecho hoy. Tú has visto la televisión, yo he preparado mis clases, Ana ha leído el catálogo. Hoy, hoy no ha terminado. Estamos todavía en esta unidad de tiempo, ¿vale? Te doy otros ejemplos. Esta tarde es todavía la tarde, entonces no ha terminado la tarde. Pero también un tiempo largo, como un año. Este año, por ejemplo, te digo, esta semana, este mes, este año, este siglo, son todas unidades de tiempo que no han terminado. Por ejemplo, tú has estudiado mucho este mes, yo he salido a comprar pan hoy, o Elvis ha cambiado muchas novias este año. También se utiliza con las expresiones todavía no y aún no. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, todavía no he limpiado mi despacho, o aún no hemos estudiado el subjuntivo, aún no y todavía no quieren decir la misma cosa. Quieren decir que hasta ahora, hasta el presente, no lo has hecho. La palabra ya, ya, ya he visto esta película, o sea, antes del presente, antes de ahora, la he visto la película. Son tres expresiones que guardan relación con el presente. Todavía no, aún no y ya. Te digo también que el pretérito perfecto se puede utilizar también para expresar acciones realizadas o no en un pasado lejano también. Por ejemplo, con expresiones como alguna vez, o una vez, dos veces, nunca. Porque en este caso, la unidad de tiempo es tu vida. Por ejemplo, ¿alguna vez has viajado a Argentina? Una vez yo he viajado a Suiza, o dos veces he viajado a Francia, pero nunca he viajado a Holanda. En este caso, la unidad de tiempo es tu vida. Y sigues vivo, entonces la unidad no ha terminado. Se utiliza para hablar de cosas hechas o no hechas durante toda tu vida, desde que tú naces hasta el presente. Y sigues vivo, entonces no ha terminado la unidad de tiempo, ¿vale? A ver, ¿cómo se forma este tiempo? ¿Has notado? He utilizado el verbo haber, ya lo hemos visto el verbo haber, en la forma impersonal. Cuando preguntas, ¿hay una farmacia? En este caso, si utilizan todas las personas del verbo haber, se conjuga el verbo y cumple función de auxiliar. Y va acompañado del participio del verbo que tiene significado. A ver, he hecho otros carteles para mostrarte todos los verbos que terminan en ar, de la primera conjugación, el participio termina en ado. Y todos los verbos que terminan en ir, y también en ir, terminan en ido. Por ejemplo, amar, amado. Comer, comido. Vivir, vivido. ¿Bien? Ahora, voy a conjugar el verbo trabajar en el pretérito perfecto. Quiero que tú escribas todas las formas de haber. ¿Listo? Yo he trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado, ellos han trabajado. El participio, siempre igual, y cambia solo el auxiliar. A ver, hazme el verbo comer. Todas las personas. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros habemos comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. Perfecto. Y algunos verbos tienen el participio irregular. Escribir, el participio es escrito. Yo he escrito. Hacer, el participio es hecho. Decir, dicho, he dicho. Sofía ha dicho que tú eres muy guapo. Ver, el participio es visto. Yo he visto, yo he visto a Pablo. El verbo romper, que no lo hemos visto, romper algo, el participio es roto. He roto mi lápiz. Y volver, regresar, volver, el participio es vuelto. A ver, hazme algunos ejemplos tú. Con el verbo estudiar y sujeto yo. Tú. Yo hoy he estudiado mucho. Bien. Y con el verbo limpiar, sujeto yo. Tú no has limpiado tu despacho. Y Pablo con el verbo ir. Pablo no ha ido a la galería. Perfecto. Y con el verbo comer, vosotros. Vosotros habéis comido todos juntos. Bien. Y un último, volver, ellas, las chicas. Ellas no han vuelto anoche. No han vuelto esta noche. Esta noche. ¿Vale? Muy bien. Y nosotros hemos estudiado mucho. Sí, bastante. Estamos estudiando el pretérito perfecto. El uso del pretérito perfecto. Expresa una acción realizada o no realizada en una unidad de tiempo muy cercana al presente. Con las expresiones esta mañana, esta tarde, esta noche, hace unos minutos, hace una hora o hace unas horas, hace unos segundos, hace un momento. Y también cuando hablamos de acciones realizadas o no en una unidad de tiempo que no ha terminado. Esta semana, este mes, este año, este siglo, hoy. Y con las expresiones todavía no, aún no, ya. Expresa también acciones realizadas a lo largo de la vida de una persona. Con las expresiones, alguna vez, una vez, dos, tres veces, nunca. Algunos ejemplos. Hoy he estudiado mucho. Todavía no has limpiado tu despacho. Pablo ha ido a la galería esta mañana. Vosotros habéis comido mucho. Ellas no han vuelto esta noche. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto? El verbo haber, en presente de indicativo, más el participio. Los verbos de la primera conjugación, en AR. Yo he amado. Tú has amado. Él ha amado. Nosotros hemos amado. Vosotros habéis amado. Ellos han amado. Los verbos de la segunda conjugación, en ER. Como comer. Yo he comido. Tú has comido. Él ha comido. Nosotros hemos comido. Vosotros habéis comido. Ellos han comido. Los verbos de la tercera conjugación, en IR. Como vivir. Yo he vivido. Tú has vivido. Él ha vivido. Nosotros hemos vivido. Vosotros habéis vivido. Ellos han vivido. Los participios regulares. Los verbos que terminan en AR, en HADO, trabajado. Los verbos que terminan en ER y en IR, ido, comido, vivido. Los participios irregulares. El verbo escribir, escrito. Decir, dicho. Hacer, hecho. Romper, roto. Volver, vuelto. Muy bien. Hasta muy prontito. Lo siento, Pablo. Lo siento de verdad. Tus excusas no nos van a devolver el jarrón. Tenías que tener más cuidado, Eva. Esta pieza era de valor. Valía un montón de dinero. No tienes que perder nunca de vista las obras en exposición. Lo sé. Pero es que estaba aquí sola. Y de repente, vino una señora a pedirme una información. Sobre un cuadro. Y el teléfono sonaba. Y el tiempo de cogerlo. Oigo un ruido. Me doy la vuelta y veo el jarrón en pedazos. Pero, ¿quién estaba cerca del jarrón? ¿Nadie? O sea, que no sabemos ni siquiera quién es el culpable. Por lo menos nos podíamos hacer desarcir. Es verdad, pero es que no había nadie. Por lo menos, ¿te acuerdas de quién estaba en la galería esta mañana? Estaba la señora que vino a pedirme la información. Sí. Alejandro que vino cinco minutos a traer las pizzas. Sí. Y un chico rubio. ¿Y quién era? No sé. Era la primera vez que venía aquí en la galería. Intenta describirlo. A lo mejor lo conozco yo. Pues, era rubio, con el pelo corto, de punta, tenía los ojos claros. No sé si verdes o azules. ¿Era alto? Sí, era bastante alto. ¿Cómo yo? Quizás un poco menos. ¿Y qué más? Pues, tenía una bonita sonrisa, una nariz aguileña y era un poquito gordito. Ah, o sea, que era gordo. Bueno, gordo gordo no era. Y delgado tampoco. Quizás un poquito más que tú. ¿Por qué? ¿Yo estoy gordo? No, no, era mucho más gordo. Perdona, Pablo, pero no quiero ser maleducada. Simplemente quiero desdramatizar la situación. No tiene gracia, Eva. Lo siento. Bueno, ¿lo conoces? Por tu descripción, no. Y si ha sido él el que ha hecho este desastre, dudo que vuelva a verlo por aquí. Por lo menos, no en los próximos días, por lo menos, no en los próximos días. ¿Y qué hacemos? Lo primero, tenemos que resarcir al propietario. Era mejor si no pasaba. Con todos los gastos que tenemos en este momento. Y además, este jarrón era para la señora García. Decía que le gustaba mucho y que era perfecto para la mesa de su salón. Iba a pasar esta tarde para comprarlo. Y bueno, acuérdate que hay que avisarla. Vale. Pero lo siento, Pablo. Lo siento, lo siento. Si quieres, yo trabajo hasta Navidades. Obviamente gratis. Eva, no te preocupes. Lo único, por favor, trata de tener más cuidado. La próxima vez. ¡Uy, qué lío, hombre! Pobre Pablo. Ay, pobre Eva. Pobre Eva. ¿Tienes idea de cuánto cuestan los jarrones artesanales hechos a mano? ¿Tienes idea del precio? Sí, pero has visto cómo se ha portado Pablo. Está bien, tienes razón. Pablo puede ser un poco severo. Pero igual, los jarrones hechos a mano son muy caros. Y era la responsabilidad de Eva cuidar las obras de arte que están en la galería. Bueno, está bien. Está bien. Vale, ¿estudiamos? ¿Has notado cómo Eva ha descrito al chico? Sí. ¿Ha dicho? Alto. Alto. Y rubio. Rubio, bien. Bien, hoy vamos a estudiar cómo se describen a las personas y luego estudiaremos también la diferencia entre por y para. Estas dos palabras. A ver, primero las descripciones. El pelo puede ser rubio, moreno, castaño y pelirrojo. Juanito es rubio. Pablo es moreno. Y Eva es morena. Moreno se dice también para el color de piel. Un chico o una chica con la piel oscura es moreno, pero también se utiliza para el pelo. Pablo es moreno y Eva es morena. Nosotros somos castaños. Yo soy castaña y tú eres castaño. Castaño. Y no, no conozco a nadie pelirrojo. Qué capo. Y el pelo puede ser también corto, como el tuyo, o largo, como el mío. Y los ojos. Los ojos son muy importantes. Los ojos pueden ser azules, como los tuyos, y marrones, como los míos, negros, como los de Pablo, o verdes. A ver, a mí me gustan los chicos morenos, con el pelo largo y los ojos verdes. ¿Y a ti? Qué gustos. ¿Cómo te gustan las chicas? A mí me gustan morenas, con los ojos verdes, y de pelo medio largo. Ah, más o menos como me gustan a mí los chicos. Bien. Qué gustos. Ahora, el cuerpo. Puede ser, se dice de las personas, alto o bajo. Tú eres alto. Yo no soy alta, pero tampoco soy tan baja. Soy más baja que tú, pero no es difícil. Tú eres nórdico, eres muy alto. Y, por ejemplo, Pablo se ha enfadado porque Eva ha dicho que está gordo. Para mí no está gordo. Pablo es un chico delgado, como tú. Puede ser que esté más gordito ahora, hace mucho que no lo veo, pero es delgado. Y tú eres delgado y Sofía es gorda, pero es bonita. ¿Bonita se dice además a las mujeres? Bonito se dice para las mujeres, una chica bonita, y para las cosas. Por ejemplo, una casa bonita o los cuadros bonitos. Los chicos son guapos. Un hombre o un chico es guapo. Tú eres guapo. Pero también una mujer. Tú eres guapa, lo puedo decir. Sí, guapo puede ser una mujer o un hombre. Pero bonito solo las mujeres y las cosas. A ver, las personalidades de las personas. Se dice que alguien es simpático o antipático o amable o maleducado. Como Pablo es antipático con Eva. Bueno, Pablo es antipático solo porque estaba enfadado. Pero normalmente es amable con ella, ¿verdad? Sí. Estaba muy enfadado. Está enfadado por el jarrón porque era para la señora. Ah, bien. Por el jarrón que era para la señora. Bueno, ahora podemos entonces empezar por y para. A ver. Para se utiliza siempre que refieres a un destinatario. Como en este caso, el jarrón era para la señora. Esto es para ti. O tengo que comprar un regalo para mi madre. Es su cumpleaños. Y para se utiliza también para expresar finalidad de una cosa. Por ejemplo, trabajo para tener dinero. La finalidad es obtener dinero. O tú vienes a clases de español para aprender la lengua. O voy a Argentina para visitar a mis padres. Por lo utilizamos para expresar causa. O sea, siempre que quieras decir la causa o el motivo de una cosa. Por ejemplo, Pablo está enfadado por el jarrón. Esa es la causa. Por culpa de un chico. O mi hermana es periodista y ella viaja por todo el mundo por trabajo. La causa es el trabajo. O el concierto. Han cancelado el concierto por la lluvia. La lluvia es la causa. ¿Bien? Por se utiliza también para hablar de lugares que atraviesas. Te doy unos ejemplos. Caminamos por el centro. O el tren pasa por Madrid. O hay un restaurante muy bueno por aquí. Son lugares poco determinados. Y si quieres hablar de una destinación específica, tienes que utilizar para. Por ejemplo, el tren va para Bilbao. O vamos para mi casa. Para con una destinación específica. Y también con tiempos específicos. Por ejemplo, si te doy un límite de tiempo. Estos ejercicios son para mañana. Tienes que hacerlos para mañana. O tengo que terminar mi trabajo para la semana que viene. Ese es mi límite. A ver. Por se utiliza con expresiones de tiempo. Por ejemplo, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y para se utiliza cuando quieres expresar tu opinión o la opinión de alguien más. Por ejemplo, para mí, tú eres muy guapo. Para Eva, Pablo está gordito. O cuando quieres hablar en lugar de alguien más, tienes que utilizar por. Por ejemplo, yo hablo por todos. Hablo por el grupo. En representación del grupo. O si no puedes venir tú, hablo por ti. ¿Vale? Bien. Muchas cosas, ¿eh? Demasiadas. Ahora estamos estudiando el vocabulario para describir a las personas y la diferencia entre por y para. Las descripciones. El pelo puede ser rubio, moreno, castaño, pelirrojo. Puede ser corto o largo. Los ojos. Pueden ser azules, verdes, marrones, negros y grises. El cuerpo. Una persona puede ser alta. Para los hombres, alto. Baja. Bajo. Delgada, delgado. Gordo o gorda. La personalidad. Una persona puede ser simpática, antipática, amable, maleducada. Y por y para. Para. Se utiliza para referirse a un destinatario. El jarrón es para la señora. Indica finalidad. Trabajo para tener dinero. Vienes a clase para aprender. Indica una destinación precisa y determinada. El tren va para Bilbao. Para expresar opinión. Para mí, Eva podía estar más atenta. Expresa límite de tiempo. Los ejercicios son para mañana. Por. Se utiliza con expresiones de tiempo. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Por la mañana, desayuno con café. Indica causa. Pablo está enfadado por el jarrón. Han cancelado el concierto por la lluvia. Indica los lugares que se atraviesan. El tren pasa por Madrid. Paseo por el centro. Significa en representación de. Yo hablo por todos. Bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bien, hoy tenemos que estudiar muchas cosas. Así que vamos a... Cecilia, ¿tienes un minuto? Sí, ¿por qué? Que quisiera ver una cosa en Internet. ¿Otra cosa en Internet? Mira que me cuesta mucho dinero este Internet. Ah, yo te lo pago, no importa. Estoy bromeando. Por supuesto, ¿pero qué quieres ver? Es que he visto hoy a Alejandro. Estaba un poco raro. Estaba en Internet, estaba grabando algo, no sé. Bueno, vale. ¿Quieres ir a verlo? Sí. Así no aguanto más. No duermo desde hace días. Mirad qué ojeras. En el trabajo meto la pata continuamente. Equivoco los pedidos. El otro día tenía que llevar dos pizzas a la Plaza Mayor y me olvidé totalmente la dirección. Después de un rato me llama mi jefe y me pregunta que dónde diablos estoy. No sabía qué decirle. Los clientes esperaban las pizzas desde... hacía una hora. Y las pizzas estaban congeladas para tirarlas. Y él estaba muy enfadado. Entonces vuelvo a la pizzería. Y el jefe me esperaba en la puerta. Estaba furribondo y con la pala en la mano. Me dice... Alejandro, ¿qué te pasa? Ya no te reconozco. Últimamente estás distraído, arrogante. ¿Dónde está tu optimismo de siempre? El problema es que no pienso en otra cosa. El remordimiento me devora día tras día. Bueno, ahora lo cuento todo. Os lo digo todo de una vez. Es culpa mía. Es toda culpa mía. Hablo del jarrón, ese maldito jarrón. Pero ha sido un accidente. Yo no quería. Buscaba a Pablo. Pero no lo veía. Miro bien. Hay una señora que habla con Eva. Y un chico rubio. Y ese jarrón en el centro de la galería. Pablo no estaba. Y en fin, mientras iba hacia la salida, inadvertidamente, con el casco, tiro aquel jarrón. Oigo un ruido terrible. Me giro y todos los fragmentos estaban por el suelo. Yo no quería. No sabía qué hacer. Sé que tenía que hacer algo. Tenía que decir algo, pero no me salían ni las palabras. Sé que me he equivocado, que no hay que comportarse así. Hay que ser responsables con los propios actos. Pero yo soy una persona emotiva. Yo quería volver atrás, ir a Eva y pedirle perdón, decirle que era culpa mía. Pero no podía hablar. No tenía valor. No podía hablar, por vergüenza. Pero qué honesto, ¿no? ¿Honesto? Sí. Sí. Podría haber sido honesto cuando rompió el jarrón. No dijo nada. Bueno, pero lo ha dicho ahora. Sí, bueno, pero podría haberlo dicho antes, porque Pablo estaba muy preocupado y yo lo conozco a Pablo. No es una persona mala. Si tú le dices la verdad, él no se enfada. Sí, pero Alejandro es una persona muy sensible. Muy bueno. Todas las excusas son buenas. ¿Qué le podemos hacer? Nada. Nada. Vamos. Pero nosotros empezamos la clase, ¿vale? A ver, hoy quiero estudiar el verbo ser y el verbo estar, las diferencias. Y luego estudiaremos también una perífresis de obligación, hay que. La estudiamos después. A ver, primero el verbo ser y el verbo estar. Hemos visto que el verbo estar lo utilizamos como localizador para localizar cosas específicas. Por ejemplo, ¿dónde está el cine verde? O ¿dónde está la pluma azul? Cosas precisas. Y el verbo ser lo utilizamos como localizador también para localizar cosas específicas cuando las cosas son actos sociales. ¿Sí? Bodas, fiestas, conferencias, conciertos. A ver, compara estas frases. ¿Dónde es el concierto? El concierto es en Plaza España. ¿Dónde está Plaza España? O ¿dónde es la conferencia? La conferencia es en el aula tres. ¿Y dónde está el aula tres? Porque la conferencia la podemos tener en aula tres, cuatro, cinco, seis. Pero el aula tres no cambia de lugar. Es un punto preciso. ¿Vale? A ver, estos verbos ser y estar también los utilizamos para describir a las personas y a las cosas, situaciones. A ver, el verbo ser se utiliza para describir cosas permanentes, cosas que te definen. A ver, tú eres holandés, eres rubio, eres alto, eres simpático de vez en cuando. Eres simpático. Mientras el verbo estar se utiliza para describir cosas temporales. Por ejemplo, si yo digo soy nerviosa, quiere decir que yo soy una persona nerviosa, es parte de mi carácter. Siempre soy nerviosa. Mientras, si digo yo estoy nerviosa, quiere decir que algo, una situación en este momento, me pone nerviosa. Pero yo no soy siempre nerviosa. Solo ahora estoy nerviosa. El verbo ser se utiliza para cosas permanentes y estar para cosas temporales. Estados que pueden variar. Te doy otro ejemplo. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. O sea, la nieve es blanca. Sí. Pero ahora que está afuera y es sucia, está gris. Bien, perfecto. Muy bien, Paola. A ver, y te doy otro ejemplo. Tú eres delgado. Eres un hombre delgado. Si un día yo te veo y estás más gordo, te digo, estás gordo. Pero eres una persona delgada. ¿Vale? Claro. A ver, el verbo estar entonces se utiliza para estados temporales, ¿no? Se puede decir estoy triste, estoy feliz, estoy enfadado, estoy contento, estoy cansado, estoy aburrido o estoy nervioso. A ver, vamos a hacer un juego. Tú me dices dos frases, una con el verbo ser, una con el verbo estar, sobre las personas que yo te digo. Te doy un ejemplo. Elvis, mi amigo Elvis, es inglés, está cansado, no ha dormido esta noche, ¿eh? A ver, dos frases. Con el sujeto yo. Yo soy holandés y estoy contento. Bien, yo. Tú eres argentina y estás bien. Estoy bien, sí. Porque se puede decir también estar bien o estar mal, con los adverbios. Y Pablo. Pablo es moreno y está enfadado. Está enfadado, sí. Está enfadado por el jarrón. Claro. Bueno, pero Alejandro debería decir la verdad. Debería haber dicho la verdad antes, ¿no? Sí. Hay que ser responsables. Hay que ser. Vamos a la próxima cosa que quiero estudiar. A ver, esta es una perífrasis de obligación. Hay que ser responsables. ¿Sabes lo que quiere decir? Que tiene que ser responsable. Bien. Que tiene que ser responsable. Pero te refieres solo a Alejandro con esta. Alejandro tiene que ser responsable. Tiene que ser. Mientras cuando utilizo esta es porque digo que en realidad todos tenemos que ser responsables, ¿no? De nuestras acciones. No solo a Alejandro. Yo digo una obligación en manera general para todo el mundo. Por lo tanto, utilizo el verbo haber en su forma impersonal. Hay más que más el infinitivo. Te doy un ejemplo. Hay que estudiar para aprobar los exámenes. O sea, todos tenemos que estudiar para aprobar los exámenes. Bueno, si eres un genio, no. Pero en manera general. Mientras, si digo tú tienes que estudiar tus verbos. Marco la persona a quien corresponde esta obligación. ¿Vale? Mientras hay que es para todo el mundo. Es impersonal. ¿Bien? Bien, perfecto. Perfecto. Pero una cosa, Frecilla. Sí. Yo no soy rubio. Soy castaño. Ay, tienes razón. Guau, como eres preciso. Hay que ser preciso. Muy bien. Hemos visto la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Y la perifrasis de obligación, hay que. A ver, el verbo ser se puede usar como localizador para actos sociales. ¿Dónde es el concierto? El concierto es en Plaza de España. Estar se utiliza como localizador para cosas determinadas. ¿Dónde está Plaza España? El verbo ser se utiliza para describir y definir cosas permanentes. Soy inglés. Soy nerviosa. Siempre. Y el verbo estar se utiliza para describir estados temporales que pueden cambiar. Estoy contenta. Estoy nerviosa. Ahora. La perifrasis de obligación. Hay que más infinitivo. Para dar una regla que debería cumplir todo el mundo. Ejemplos. Hay que estudiar para aprobar los exámenes. Hay que comportarse bien. Hay que ser responsables. Bien. Hasta la próxima vez. He vuelto a escapar. Pero esta es la última vez. Perdonad. Perdona, Pablo. ¿Puedes perdonarme? Por favor, dime que sí. Si no... No sé qué puedo hacer. Y no creáis que no me importa. Me importa y no sabéis cuánto. De hecho, estoy aquí para haceros una propuesta. Yo no puedo restituir el jarrón. Pero para hacerme perdonar, os garantizo tres meses de pizza gratis. De jamón y setas. La preferida de Pablo. Tú sabes, Pablo, que la pizza está muy rica. Con mucho jamón y muchas setas. O la pizza vegetal también está muy rica, ¿no? Con muchos tomates y mucha verdura. Y cerveza bien fría, naturalmente. No sé si es bastante. Pero... ¿Qué más puedo hacer por ayudarte? ¿Puedo ayudarte con la compra? Ir al mercado y comprar la leche, los huevos. O puedo ir a la floristería y comprarle flores a Eva. Ella también tiene que perdonarme. O mejor, un perfume, en la perfumería. O un anillo, en la joyería. No, un anillo. Yo no tengo el dinero para comprarle un anillo a Eva. Vale, vamos a... Dejarlo en las pizzas, ¿sí? Sé que no es mucho. Pero yo, aparte de las pizzas, no sé hacer otra cosa. Y no tengo nada. Esta es la única forma de pagaros. Pero vale. Tampoco está tan mal, ¿no? A vosotros las pizzas... Os gustan. Yo lo sé, las pedís siempre. Sobre todo Eva. Esa. Bueno, ¿qué decís? ¿Me perdonáis? Os ruego que sí. ¡Tadam! ¿Qué haces? Striptease. ¿Por mí? ¡Para mí! Ya hemos estudiado esto. Y no, no es para ti. Y estoy bromeando. Es la clase de hoy que he preparado. Me estaba emocionando. No te emociones, no te emociones. Nada, striptease. Hoy. A ver. Porque hoy quiero estudiar el vestuario. La ropa. Y luego estudiaremos también cómo decir la hora. Ahora, a ver, empezamos. ¿Qué palabras utiliza Alejandro para hablar de tiendas? ¿Recuerdas? A ver. Mercado. El mercado. La pastelería. La pastelería. Floristería. Joyería. Joyería. Y... ¿Y qué más? ¿Dónde se compran los...? Perfumería. Perfumería. Bien. ¿Me puedes decir dos cosas que se compran en el mercado? Fruta y verdura. Bien. ¿En la pastelería? Pastelería, pasteles y tortas. ¿Y en la floristería? Flores y plantas. ¿Y en la perfumería? Perfumes y, no sé, cremas. ¿Cremas? ¿Y en la joyería? Joyería, anillos y collares. Collares. Bien. ¿Y a ti te gustan los regalos? Claro. Claro. Sí, mucho. ¿Todos los regalos? Sí. ¿Sí? ¿También los anillos, las flores? No, los anillos no. ¿No? No, estas cosas no. Y a ver, ¿qué te gusta comprar a ti? Yo nada más compro camisas. ¿Solo camisas? Bien. Entonces sabes que la camisa es esto, ¿verdad? Claro. Bien. A ver, otra ropa. ¿Esto qué es? Pantalones. Vaqueros. Estos son vaqueros. Vaqueros. Estos que tienes tú son pantalones normales. Estos son vaqueros. Y esta, ¿qué es? Esta es una camiseta. Camiseta. Y esta también es una camiseta. Uy, se me cae todo. Esta también es una camiseta, pero es una camiseta de manga larga. Larga, ¿sí? De manga larga. Y puede ser también de manga corta. En Argentina nosotros decimos remera. Remera. De manga larga y de manga corta. ¿Sí? Y esto, a ver, ¿qué es? No sé. Yo no lo uso. ¿Tú no usas? Esta es una falda. Esta es una mini falda. Mini, mini falda. Una falda. Una mini, mini. Casi un cinturón, ¿verdad? Este es un cinturón. Cinturón. Bien. Y esto que tengo puesto yo es un vestido. Un vestido. Esto es un jersey. Un jersey. Generalmente los jerseys son más de lana. Y esto es un suéter. Un suéter. Es de deportes. De algodón. Y, a ver, esta es una chaqueta. Una chaqueta o un abrigo. Y en Argentina decimos una campera. Campera. ¿Sí? Y en los pies llevamos zapatos. ¿Y estos qué son? No sé cómo se llaman. Estas son botas. Botas. A mí me gustan mucho las botas, pero tengo muy pocas botas porque cuestan mucho. Son muy caras. Entonces tengo pocas. Pocas es como mucho, es un adjetivo o un adverbio. Sí, eso es. Poco puede ser adjetivo o adverbio. Como adjetivo concuerda siempre con el sustantivo al que acompaña, como mucho, poco tiempo o pocas botas o pocos vaqueros. ¿Sí? Y como adverbio va detrás del verbo. Por ejemplo, yo bebo poco o como poco. Hay otra palabra que es como mucho y poco y quiere decir mucho más de lo que tú necesitas. Por ejemplo, si tengo muchas camisetas, tengo demasiadas camisetas. La palabra demasiado puede ser o adjetivo y concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, demasiado tiempo o demasiadas camisetas y quiere decir más de lo que necesitas. Pero puede ser también adverbio, como poco y mucho, y va detrás del verbo. Como demasiado o bebo demasiado. Mucho, mucho. Bien, a ver, quiero estudiar cómo se dice la hora. A ver, ¿tú a qué hora cenas? A las veintiuno, más o menos. No, a las veintiuno no se dice. Se dice a las nueve de la noche. Veintiuno o veinte se dice solo en los aeropuertos y en las estaciones. Cuando el horario tiene que ser muy claro. Pero generalmente decimos a las ocho de la mañana, a las cuatro de la tarde, a las nueve de la noche. Y cuando es la hora exacta, se dice en punto. A ver, aquí, ¿qué hora es? Las tres en punto. Las tres en punto. Y aquí es la una. La una. Es la una en punto. Y son las dos. Son las tres en punto. Y si tienes que decir los minutos, dices... Son las tres y cinco. Y aquí, ¿qué hora es? Tres y quince. Tres y cuarto. O tres y quince. Y ahí, ¿qué hora es? Tres y veinte. Tres y veinte. ¿Y ahora? Tres y media. Tres y media. Bien. Y después de y media, decimos... Son las cuatro menos veinticinco. A ver, Paul, ¿qué hora es? Cuatro menos veinte. Son las cuatro menos veinte. ¿Y aquí? Son las cuatro menos quince. Menos cuarto. Generalmente se dice menos cuarto. O aquí... Son las cuatro menos cinco. Bien. Menos después de y media. Perfecto. Y... Ah, las doce. Cuando es esta hora aquí. Cuando son las doce del mediodía, se dice... Es el mediodía en punto. Porque en España, el mediodía se entiende desde que empiezan a comer las personas hasta que no terminan de comer. Pueden ser tres horas. Pero si quieres decir las doce del mediodía, tienes que decir las doce... El mediodía en punto. Y la medianoche es solo medianoche. Se entiende medianoche. Las doce de la noche. ¿Vale? Bien. Bien. Entonces, si yo te pregunto qué hora es... Tú dices... Son las... Y si digo... ¿A qué hora cenas? A las nueve. A las nueve. Bien. Has entendido todo. Ahora hacemos un striptease. Por favor. Empiezas tú. No. Hemos estudiado vocabulario sobre las tiendas, el vestuario, hemos estudiado adjetivos y adverbios de cantidad y cómo decir la hora. Vocabulario sobre tiendas. El mercado, la joyería, la pastelería, la floristería y la perfumería. Vocabulario sobre el vestuario. Camisa, pantalones, vaqueros, camiseta, camiseta de manga larga, minifalda, falda, cinturón, vestido, jersey, suéter, chaqueta, abrigo, zapatos y botas. Los adjetivos y adverbios de cantidad. Poco, poca, pocos, pocas es un adjetivo cuando acompaña a un sustantivo. Tengo pocos zapatos. Tengo poca ropa. Poco es un adverbio cuando tenemos verbo más poco. ¿Cómo poco? Poco, duerme poco. Y demasiado. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Es un adjetivo cuando acompaña a un sustantivo. Demasiado más el sustantivo. Tienes demasiadas camisas. Hay demasiadas tiendas en el centro. Demasiado es un adverbio cuando tenemos verbo más demasiado. Bebe demasiado. Come demasiado. La hora. Se pregunta, ¿qué hora es? Es la una o es la una en punto. Son las dos, son las tres, son las cuatro, en punto. Con los minutos, son las dos y cinco. Son las tres, son las tres, son las cuatro, y cuarto, son las cinco, y veinte, son las seis, y media, son las cuatro, menos veinticinco, son las cinco, menos veinte. Son las seis, menos cuarto, son las siete, menos diez. Las doce puede ser mediodía, es mediodía en punto, o puede ser medianoche, es medianoche en punto. Bien, nos vemos muy pronto. Cecilia, no te maquillas tú, ¿verdad? ¿Qué pregunta, Paul? ¿Por qué? Bah, no, a veces, cuando tengo que salir por la noche, con mis amigas, a bailar. ¿Por qué? Es que te quedaría muy bien un pintalabios rojo, creo. Bueno, gracias. Pero si estás tratando de hacerme un cumplido, no está funcionando, ¿eh? No, no, siempre eres guapa. Bueno, muy guapa, claro. Pero Sole me ha enseñado unas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Sobre el maquillaje. Ajá. A ver, cuéntame, ¿qué te ha enseñado? Bueno. Quieta, Eva. Si no, no puedo pintarte la raya de los ojos. Debes estar inmóvil. ¿Sabes que una raya equivocada en los ojos, en lugar de valorizarlos, los envejece? Hola, Paon. Eva, cállate cuando te pinto los labios. Sabes que es una operación extremadamente delicada. Perdón, quizá no es un momento adecuado. Paso luego. ¿Pero qué dices, hombre? Anda, acércate. ¿Conoces a Sole? No. Eva, me vuelves loca. Si continúas hablando y moviéndote, te estropeas el maquillaje. Perdónanos un momento, Pau. Muy bien. Hecho. Perfecto. Bien. Es un placer conocerte, Paul. Yo soy Sole. Yo soy Pau. Mucho gusto. Pau, perdón. ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿No está guapísima, Eva, sí? Sí. Pero yo la prefiero al natural. ¿Por qué? ¿Qué tienes que decir sobre mi modo de maquillar? Cuidado en cómo hablas, Pau. Que Sole es encantadora, pero ojito con criticarla con el maquillaje. Se convierte en una furia. No, perdona, Sole. No quiero ofenderte. De verdad. No te preocupes, Pau. No es culpa tuya. Sé que los hombres no entendéis nada de belleza. ¿Sabes que el sueño de Sole es ser maquilladora? Sí. Sí. Pero no una maquilladora cualquiera. La maquilladora de las grandes estrellas de cine. Por eso debo ejercitarme mucho. ¿Por qué las divas son tan exigentes? Sí, pero mientras tanto yo soy la única que te hace de conejillo de indias. ¿Sabes, Paul? Para las mujeres en general, pero sobre todo para las actrices, lo que cuenta es aparentar. Y sobre todo sentirse bellas. Por eso el maquillaje juega un papel fundamental. De un modo particular, en las mujeres de edad media. Porque quieren esconder las arrugas, camuflar el paso del tiempo. No entiendo. Es el sueño de toda mujer. Pero yo no creo que el maquillaje... Sin embargo, te equivocas. El maquillaje hace milagros. Mira. ¿Ves esta sombra de color salmón? Cuando la utilizo con ojos negros, los agranda y hace la mirada más intensa. Sin embargo, con ojos claros, yo utilizaría colores azules, verdes... Bueno, yo voy a desmaquillarme, que dentro de poco tengo que hacer una cosa. Y como veo que os lleváis de maravilla... No. No. Adiós y suerte. No te vayas. Adiós. No. Pero estás muy bien al natural, Cecilia. Bueno, gracias, Paul. Pero la pata ya la has metido bien, ¿eh? Ay, sí. Está bien. A ver, empezamos la clase. Hoy quiero explicarte algunos verbos que como maquillarse son reflexivos. O sea, indican que el sujeto de la frase realiza la acción y al mismo tiempo recibe la acción. O sea, yo me maquillo quiere decir que yo hago la acción de maquillar y al mismo tiempo lo hago a mí misma. Recibo la acción. Recibo la acción. Y hay verbos, por ejemplo, llamarse. Yo me llamo, tú... Te llamas. Él... Se llama. Bien. Este también es un verbo reflexivo. Y hay muchos verbos reflexivos que se utilizan para hablar de las rutinas diarias. Por ejemplo, despertarse. Por ejemplo, despertarse. Por la mañana te despiertas y te levantas. Levantarse. Ducharse. Vestirse. Lavarse. Y te has fijado como los infinitivos terminan en se y cuando los conjugamos estos verbos, los conjugamos según su conjugación. O sea, que igual que todos los otros verbos, solo que llevan un pronombre reflexivo delante. A ver, tomemos el verbo despertarse. Cuando lo conjugamos, quitamos el se y lo conjugamos según su conjugación. Este es un verbo de la primera conjugación. Pero es irregular porque la e cambia a ie cuando lo conjugamos. En todas las personas menos nosotros y vosotros. ¿Recuerdas el tercer grupo de verbos irregulares? Sí. Bien, ahora yo voy a conjugar este verbo y quiero que escribas todos los pronombres reflexivos, ¿vale? Sí. Yo me despierto. Tú te despiertas. Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertáis. Ellos se despiertan. A ver, este también es un verbo. Vestirse es un verbo reflexivo. También del tercer grupo de verbos irregulares porque la e cambia a ie cuando lo conjugamos. ¿Me puedes decir qué haces tú después que te despiertas por la mañana? Me ducho o me lavo en general. Me... Me visto. Desayuno. Bien, bueno, desayunar no es un verbo reflexivo. Muy bien. Me levanto, me ducho, me lavo los dientes, por ejemplo. Me visto. Bien. Y a ver, vamos a hacer un juego. Con estos verbos que son todos reflexivos, equivocarse, ¿sabes lo que quiere decir? Cuando haces... Un error. Bien. Y preocuparse, cuando estás preocupado, y enamorarse, o no, emborracharse. ¿Sabes lo que quiere decir emborracharse? Cuando tomas demasiado. Cuando bebes demasiado vino, ¿sí? Y enamorarse, esa es una cosa bonita. Sí. Y comportarse, tu comportamiento. Y enfadarse, cuando algo te hace enfadar. Yo te señalo el sujeto y luego tú conjugas el verbo, ¿vale? Con el pronombre reflexivo delante. Bueno, a ver, yo... Me equivoco. Bien. No tienes que decir siempre el sujeto, puedes decir me equivoco. Bien. Y tú... Te preocupas. Él... Se emborracha. Él se emborracha. Elvis se emborracha mucho. Nosotros... Nos enamoramos. Ah, sí. Nosotros nos enamoramos. Y... Vosotros... Se comportan. Vosotros... Se enfadan. Se enfadan. Muy bien. Ahora, estos verbos reflexivos, o sea, los pronombres reflexivos, cuando acompañan un verbo infinitivo, gerundio o imperativo para dar órdenes, que aún no los hemos estudiado, pero seguramente los has oído, los pronombres reflexivos van pegados detrás, o sea, van detrás del verbo y pegados al verbo. Por ejemplo, si yo te digo que tienes que callarte, te digo cállate, es un orden. O, por ejemplo, quieres quitarte el jersey, o estás comportándote muy bien, este es un gerundio. Hay otros verbos reflexivos como quitarse, comportarse, ya lo hemos dicho, y sentirse, yo me siento bien, quedarse, me quedo en casa. Y... ¿Sabes qué? He notado una cosa que no tiene nada que ver con verbos reflexivos, pero a veces leo en tus apuntes, cuando quieres hacerme una pregunta, que pones por qué algo se dice así, o por qué se escribe así. Bueno, te quiero explicar una cosita. Cuando escribes, o en la pregunta, cuando escribes por qué, tienes que escribirlo separado, por qué, con un acento, en qué, y se utiliza para preguntar la causa de algo, y en la respuesta, tienes que escribirlo todo junto y sin acento, por qué, y se utiliza para introducir la causa de algo, en la respuesta. La respuesta. ¿Vale? No lo sabía. ¿No? No. Bueno, ahora sí tú lo sabes. Vamos a ver los verbos reflexivos y cómo se pregunta por la causa, o cómo se dice la causa de una cosa. Los verbos reflexivos indican que el sujeto verbal realiza y recibe la acción. Un verbo regular, reflexivo, maquillarse. Yo me maquillo. Tú te maquillas. Él se maquilla. Nosotros nos maquillamos. Vosotros os maquilláis. Ellos se maquillan. Otros verbos reflexivos regulares. Llamarse, levantarse, ducharse, lavarse. Y verbos irregulares reflexivos. Despertarse del tercer grupo de irregulares. La E cambia a IE. Yo me despierto. Tú te despiertas. Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertáis. Ellos se despiertan. Otro verbo irregular, vestirse. Del tercer grupo, la E cambia a IE. Me visto, te vistes, se viste. Nos vestimos, os vestís, se visten. ¿Por qué? ¿Por qué sirve para preguntar la causa de algo? Porque se utiliza para expresar y explicar la causa cuando respondemos. ¡Hasta luego! ¿Quieres probar, Pau? ¿Yo? Solo se necesitan cinco minutos. Te pones cómodo ahí y al resto ya pienso yo. No te preocupes. Tengo pensados los colores que le van a tu cara. No, te has vuelto loca. Yo soy hombre. ¿Y qué? También los hombres se maquillan, ¿sabes? Bueno, tal vez unos hombres. Yo no. Yo prefiero así. Está bien. Si no quieres, no insisto. Por suerte existe Eva. Es siempre amable y disponible. A veces veo que no tiene ganas de dejarse maquillar. Y sin embargo, nunca me dice que no. Esto me hace feliz, ¿sabes? Bueno, Eva sí tiene un corazón de oro. Sí. Y además siempre chistosa, alegre. Incluso cuando tiene preocupaciones por los exámenes y por los recibos que tiene que pagar. Yo veo que está nerviosa, que tiene preocupaciones. Y en cambio, trata siempre de esconderlo. Y tiene siempre una palabra amable para todos. No como Pablo. ¿Por qué dices eso? También Pablo es amable. Sí, lo sé. Pero a veces se comporta como una persona egoísta. No soporta, por ejemplo, cuando me maquillo o cuando maquillo a otra persona. Para él es una pérdida de tiempo. Cuando saco mi bolso de mi maletín, se pone muy nervioso. Se enfada muchísimo. Bueno, pero Pablo es un hombre. Y probablemente no entiende esta vocación tuya. Y en fin, tiene tantas preocupaciones. El piso, sacar adelante la galería... Lo sé, pero eso no justifica su comportamiento. Y además, esto también es arte. ¿Por qué no lo entiende? ¿Y Ana? ¿Te apoya en esta vocación tuya? Bueno, Ana no la veo casi nunca. Nos alternamos con el trabajo en la galería. Y las pocas veces que la encuentro, tiene siempre prisa. Y además, de todos modos, ella siempre dice que tenemos una concepción distinta de los colores. A ella le gusta usarlo sobre el lienzo, no sobre la cara. Bueno, cada uno su arte, ¿no? Sí. Y Ana también es amable, aunque viva un poco en su mundo. A ella le interesa solamente la pintura. El resto no importa. Con Eva es distinto. Eva es la única que cumple todos mis deseos. Es la única aquí dentro que sabe cómo hacerme feliz. Yo la quiero mucho, ¿sabes? Y la considero una verdadera amiga. Tal vez la mejor amiga que tengo. Ay, no, por favor. Venga ya. No, Sole, no. Si es un poco de colorete. No. Está bien, venga. ¡Guau! Seguro que te queda muy bonito. Aquí un poquito de sombra rosa. No sabes qué vergüenza haber dado, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Ahora por lo menos sabes todo sobre el maquillaje y un poquito más sobre el mundo femenino, ¿no? Pues sí, eso sí. A ver, ahora quiero estudiar, porque ya hemos estudiado los pronombres reflexivos. ¿Me los puedes decir? Me, te, se, nos, os, se. Perfecto. Y, bueno, estos pronombres, que se llaman pronombres de objeto indirecto, son muy parecidos, solo cambian las terceras personas y indican a quién va destinada la acción verbal de una frase. O sea, ¿quién recibe la acción? Si yo te doy una frase, por ejemplo, yo soy el sujeto. Doy un beso a Sofía. El sujeto soy yo, el beso es el objeto directo, que luego lo estudiaremos, y a Sofía es el objeto indirecto. O sea, que el objeto indirecto contesta siempre la pregunta ¿a quién? o ¿para quién? El beso es para Sofía. Le doy un beso a Sofía. Ella es el objeto indirecto y corresponde a la tercera persona singular. Entonces, se dice, le doy un beso. Le quiere decir a ella. Y los pronombres de objeto indirecto van puestos delante del verbo conjugado. No siempre tenemos que decir el sujeto, entonces puede decir le doy un beso. A ver, yo enseño español a Elvis. Le enseño español. O he comprado un regalo para Elvis y Sofía. Tercera persona plural. Les he comprado un regalo. He dicho que cambian solo las terceras personas. La tercera persona singular es le, le doy un beso. Y tercera persona plural, les doy un beso. A ver, te voy a dar algunos ejemplos. Así tú escribes los pronombres de objeto indirecto. Que como he dicho son iguales, solo las terceras personas cambian. Son iguales a los reflexivos. A ver, tú das tu atención a mí. Sería, me das tu atención. O yo compro un regalo para ti. Te compro un regalo. Y tú preparas una cena para nosotros. Para Elvis y para mí. Nos preparas una cena. O yo enseño español a vosotros. Os enseño español. Y Elvis da besos a las chicas bonitas. Les da besos. A ver, hacemos así. Yo digo una frase. Y luego tú me tienes que repetir la misma frase. Pero tienes que sustituir el objeto indirecto con el pronombre. Y me lo tienes que poner delante del verbo, ¿vale? Bien. A ver, he escrito algunos ejemplos aquí. Tú das un beso a mí. Me das un beso. Me das un beso. Yo regalo un libro a ti. Te regalo un libro. Te regalo un libro. Él ha dado un consejo a ella. Le ha dado un consejo. Le ha dado un consejo. Ellos han escrito una carta a nosotros. Nos han escrito una carta. Muy bien. Ella da el dinero a vosotros. Os da el dinero. Perfecto. Y yo he dicho a ellos la verdad. Les he dicho la verdad. Muy bien. Estos pronombres, los pronombres de objeto indirecto, pueden ponerse detrás y pegados a los infinitivos, los imperativos y los gerundios. Por ejemplo, te quiero comprar un regalo. Comprar es infinitivo. Puedo decir, quiero comprarte un regalo. O da a Sofía un beso. Es un orden. Es un imperativo. O estoy dando clases a ellos. O estoy dando es un gerundio. Entonces, estoy dándoles clases. Van pegados al verbo. Puedo también repetir el objeto indirecto. Por ejemplo, puedo decir, estoy dándoles clases a ellos. Si quiero enfatizar o quiero ser más clara. A ver. Cuando me has contado de Sole, he notado que ella utiliza la palabra cuando para hablar de acciones habituales. Cuando más el presente de indicativo se utiliza para situar una acción en el tiempo en general. Te doy algunos ejemplos de Sole. Cuando saco de mi bolso mi maletín, él se enfada. O cuando hablo, él no me escucha. Cállate cuando te pinto. O por ejemplo, puede decir, cuando llego a casa, me quito los zapatos. O cuando me llamas, me pongo contenta. ¿Sí? Cuando más el presente de indicativo. Una cosa, Cecilia. ¿Me explicas los estados de ánimo? Porque se dice diferentemente. Enfadarse, me da rabia, me pongo contenta. Bien, sí. Entonces, te explico. Ya hemos estudiado que los estados de ánimo se pueden decir con el verbo estar, ¿no? Estoy contenta, estoy feliz, estoy preocupada, estoy nerviosa, estoy enfadada, estoy triste, estoy cansada. Bueno, para describir un cambio, o sea, un estado de ánimo que cambia, hay verbos reflexivos como enfadarse, yo me enfado, o preocuparse, me preocupo, o cansarse, yo me canso. Pero hay otros estados de ánimo que tenemos que decir otro verbo, porque no son verbos reflexivos. Tenemos que decir ponerse, por ejemplo, yo me pongo triste, o yo me pongo nerviosa, o yo me pongo feliz. Y también cuando, por ejemplo, hay algo que provoca un cambio de estado de ánimo, se puede decir que algo te da rabia, por ejemplo, te da pena, te sientes mal por esa cosa, o te da miedo, o te da risa, te hace reír. Y, a ver, decime, ¿qué te hace enfadar? ¿Por qué te enfadas tú? Pablo, cuando se enfada con los otros, yo me enfado. Ah, sí. Claro. Y, ¿qué es lo que no soportas? ¿Sabes lo que quiere decir? No soportar algo. Sí, no soporto el frío. ¿No soportas el frío? Bueno. Y, a ver, ¿qué es lo que te pone triste? Pues, muchas cosas. ¿Muchas cosas te ponen triste? Pues, sí. A mí me pone triste, por ejemplo, ver los niños pobres por la calle. Claro. ¿Y qué es lo que te da rabia? ¿No sabes? No. Bueno, a mí me da rabia la injusticia. O, por ejemplo, me da mucha rabia cuando la gente me dice mentiras. Injusticia. No sé las palabras. ¿Y qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué es lo que te hace poner...? Me pongo tímido con muchas cosas. Sí. Te pones rojo. Me pongo rojo. Te pones como un tomate. Se dice. Me pongo como un tomate cuando tienes que hablar en público, por ejemplo. O los cumplidos. Los cumplidos. También. Muy bien. Bueno. Ya te he explicado un poquito mejor. ¿Ya entiendes mejor? Sí. Los estados de ánimo. Estamos estudiando el objeto indirecto, cuándo más el presente de indicativo y cómo expresar los estados de ánimo. El objeto indirecto es el complemento de la oración que recibe la acción. Puede sustituirse con una serie de pronombres. Pronombres de objeto indirecto. Primera persona singular, me. Segunda persona singular, te. Tercera persona singular, le. Primera persona plural, nos. Segunda persona plural, os. Tercera persona plural, les. La estructura sintáctica. Sujeto más pronombre de objeto indirecto más verbo más objeto directo. Algunos ejemplos. Tú das un beso a mí. Me das un beso. Regalo un libro a ti. Te regalo un libro. Doy un beso a Sofía. Le doy un beso. Preparas la cena para mí y Elvis. Nos preparas la cena. Con los infinitivos, gerundios e imperativos, los pronombres pueden ir detrás y pegados a los verbos. Estoy dándoles clase. Voy a darles un beso. Dame un abrazo. En español se puede usar la reduplicación del objeto indirecto para enfatizar. Le doy un beso a Sofía. Cuando. Cuando más el presente de indicativo se utiliza para hablar y situar acciones en un tiempo general. Ejemplos. Cuando saco mi maletín, se enfada. Cállate cuando te pinto. Cuando me llamas, me pongo contenta. Expresar estados de ánimo. Con el verbo estar, estoy contenta, estoy triste, estás enfadado. Con verbos reflexivos. Podemos usar el verbo ponerse, me pongo triste, me pongo contenta, te pones nervioso. Y podemos usar el verbo dar con algunos sustantivos. Me da rabia la injusticia. Nos dan pena los niños pobres. Bueno, estudiad y recordad de mirar los episodios antes sin subtítulos y después con los subtítulos. Hasta la próxima clase.